HCH felicita a los cumpleaños de este día Muchas felicidades y le deseamos al Coronel Navarro de parte de toda la familia Queremos saludarle en especial de parte de su cuñada Elisa Allestas Le deseamos que pase un feliz cumpleaños de parte de toda su familia Los saludamos hasta Panamá, le envían muchos besos y abrazos a la distancia Queremos saludar en este día tan especial al Príncipe de la Casa, Isaías Valentín Flores Queremos desearte un feliz cumpleaños hoy que celebras dos años de vida de parte de tus primas Brianna y también tu primo Steven, tus tías, tus tíos, tus abuelos y toda la familia te saludan hasta Ojo de Agua Comayagua Muchas felicitaciones para la Urdes, que pases un feliz cumpleaños te deseamos en este día tan especial De parte de tus hijos, nietos, sobrinos y en especial tu sobrina Wendy Oseguera Toda tu familia te desea un feliz cumpleaños Queremos desearle en este día tan especial un muchas felicidades a Elizabeth Sevilla Ya que hoy se encuentra celebrando un año más de vida de parte de Franklin Sevilla y toda la familia Te deseamos un feliz cumpleaños Hoy celebra 13 añitos el Príncipe de la Casa, Zaire Ezequiel Baca Durón Te deseamos que la pases súper bien de parte de toda la familia Baca Durón Te deseamos un feliz cumpleaños y a comer pastel se ha dicho La Princesa de la Casa, Mía Esmeralda Lagos, hoy celebra su primer año Queremos desearte un feliz cumpleaños de parte de tu madre, Gladys Lagos, tus abuelos, Lorena y Mario, tus tías y toda tu familia Soán, hoy celebra su primer añito de vida Princesita hermosa, te deseamos que Dios te haga crecer en estatura y sabiduría Queremos saludar al nieto de la casa, ya que hoy celebra un año más, el es Isaac Muchas felicitaciones, te deseamos de parte de toda tu familia Desde la aldea de Támara, en el Valle de Amarateca, te saludan hasta Estados Unidos Hoy se encuentra tirando la casa por la ventana, Nubia Cerrato La saludamos de parte de sus hijos y toda la familia Raudales Cerrato, le desean que la pase de lo mejor Él es José Santos Castellanos y hoy está de fiesta, los saludan sus hijos, nietos y toda su familia Queremos saludar a esta princesa hermosa, ella es Emi Solange González Le deseamos un feliz cumpleaños, que la pase súper bien, te desean tus padres, amiguitos y seres queridos Muchas felicitaciones para Carlita Reyes Hoy que está de fiesta la saludamos de parte de sus hermanos Jairo, Carlos, Luis, Héctor y en especial su padre Carlos Reyes Le deseamos que pase un feliz cumpleaños y que Dios la bendiga, hoy, mañana y siempre Muchas felicitaciones para Don José Santos Martínez Hasta Aguas del Padre en Ciguatepeque, lo saluda su esposa que lo ama con todo el corazón Sus hijas, sus hijos, sus nietos, yernos y toda su familia le desean muchas bendiciones Queremos saludar a Belki Yahaira Machado, ella es la vicealcaldesa del municipio del Rosario Queremos desearle un feliz cumpleaños de parte de toda la familia, amigos y seres queridos Le desean que Dios la siga bendiciendo y que cumpla muchos años más Que a comer pastel se ha dicho y la saludamos en este día tan especial ya que está de fiesta A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños